Muchas gracias a, primero que nada, al comité organizador por brindarme esta invitación para poderles compartir un poquito de lo que hago día a día. Y a ustedes, respetables estudiantes, por estar aquí el día de hoy escuchando lo que hacemos en Procreas. Pues ya oímos un poquito de los milagros que hace Mitchell y ahora pues me toca a mí compartirles un poco de lo que hacemos en la rama de la medicina reproductiva. Quiero comentarles, primero que nada, que, bueno, la infertilidad, pues se dice que es la búsqueda de un embarazo en una pareja teniendo actividades sexuales frecuentemente durante un año y que sabemos que las causas de infertilidad pues son de pareja. Sabemos que el 40% va a ser de origen femenino, el 40% de origen masculino y un 16% de origen en conjunto, habiendo todavía un poco más o menos del 4 a 5% también de etiologías de origen desconocido. Quiero también decirles que esta definición la hemos ido cambiando con los años, puesto que nuestra pareja, nuestra paciente ha ido consultándonos cada día más teniendo una mayor edad. Entonces, no es lo mismo decirle a una pareja en sus 20 que tiene un año para poder quedar embarazada que una paciente en sus 30 y picos, donde realmente sabemos que la reserva ovárica pues va en disminución. Pues bueno, entonces les quería explicar que como ven ustedes y todo el mundo ha estudiado en la fisiología de la mujer, pues sabemos que las mujeres nacen con un número definido de ovocitos y que van a ir en disminución dramática con respecto a la edad, teniendo un mayor problema o una mayor disminución, sobre todo en el descenso de la fertilidad, en sus 30, 35 años en adelante. Así que esto es básicamente lo que les quería contar, que no es lo mismo una paciente a sus 35 años, donde realmente la incentivamos a que visite una clínica de fertilidad después de seis meses de no haber podido lograr un embarazo. Entonces, esta gráfica les quiero explicar que identifica los problemas, sobre todo de la edad, donde podemos explicarles que la tasa de fertilidad en los tratamientos de reproducción pues va en disminución, sobre todo marcadamente después de los 35 años y no solo en eso, sino que los tratamientos de reproducción también van a tener esa disminución en sus porcentajes de eficacia, pero también se incrementa altamente la tasa de posibilidades de abortos en la paciente. Bueno, los tratamientos que brindamos en Procreas son, los podemos dividir en dos, los tratamientos de baja complejidad y los tratamientos pues de alta complejidad, siendo pues, claro, principalmente tratamos de no ser tan invasivos y ofrecerle a la paciente los tratamientos primero de baja complejidad, habiendo realizado primero un diagnóstico exhaustivo. Y por supuesto, si no logramos o si vemos alguna patología que amerita irnos definitivamente a un tratamiento de alta complejidad, pues ser este el tratamiento inicial para no perder el tiempo, para que la paciente pues tenga la certeza de poder llegar a esa meta, de cumplirlo, de tener un embarazo, pues lo antes posible, puesto que la paciente que llega a nosotros es una paciente bastante ansiosa, es una paciente que ha sufrido mes a mes esa decepción cuando ven su regla y han tenido que lidiar no sólo con el problema familiar, el problema psicológico, sino que después a eso se les adhiere el problema económico, entonces tratamos de que esta pareja pues gaste lo menos posible y logre un embarazo lo antes posible. Bueno, quiero decirles que una pareja por lo general en sus 30's tiene una tasa de eficacia de embarazo mes a mes de aproximadamente el 20%, y que lo que nosotros brindamos en tratamientos de baja complejidad, pues anda alrededor, lo que llamamos inseminación artificial o coito programado, entre un 6 y un 18% de tasa de eficacia mes a mes. Y claro, los tratamientos de alta complejidad, pues también van a incrementar esta posibilidad y según la edad de la paciente van a estar rondando entre los 15 y hasta el 50% de tasa de eficacia. A ver, vamos a comenzar con los tratamientos de baja complejidad y voy a obviar lo que se llama la relación sexual dirigida y pasando directamente a lo que es la inseminación intrauterina. Bueno, importante que ustedes sepan cuándo está indicada la inseminación artificial, homóloga. Pues bueno, en pacientes femeninas, principalmente tenemos un aproximado de un 15% de la paciente que nos visita es aquella paciente que tiene problemas anovulatorios, que sufre, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico, que ustedes verán en sus clínicas en un futuro. Es una patología bastante compleja que involucra a un equipo multidisciplinario para poder abordar el tema en esta paciente. Aquella paciente que tiene hiperandrogenismo, tiene problemas anovulatorios, tiene, por el hiperandrogenismo, problemas dermatológicos, tiene problemas de sobrepeso, por lo tanto, la mandamos pues al nutricionista, el sobrepeso les va a dar también problemas de todo lo que involucra como diabetes, hipertensión y esas posibilidades que nos involucra tener, estar de la mano trabajando con un endocrinólogo. También la otra patología típica es aquella paciente que tiene problemas cervicales, que ha tenido problemas de infecciosos crónicos a nivel del cervix, que además de eso después ha sido tratada con una crioterapia o eventualmente hasta con una criocauterización del cervix o un conolets. En el paciente masculino, aquel paciente que tiene una patología seminal pero leve, que aún cuenta con una buena cantidad de espermas totales, móviles, progresivos y que son capaces de recorrer ese trayecto desde la trompa de falopio hasta el tercio distal de la trompa donde realmente se lleva a cabo la fecundación. Pacientes, claro, que tienen problemas eyaculatorios, aquel paciente que tiene problemas de erección o pacientes que tiene problemas en la penetración de la pareja, son pacientes masculinos candidatos para este tipo de circunstancias. Y por supuesto también, como les mencioné hace un rato, pues la pareja que tiene una etiología que además de haberlo investigado exhaustivamente, pues no encontramos un origen. El procedimiento pues lo dividimos en cuatro. Como todos sabrán, en cualquier patología tenemos que hacer un diagnóstico exhaustivo. Tenemos que, luego del diagnóstico, brindarle una estimulación adecuada a esta paciente, una estimulación ovárica que se base en unos dos o tres folículos. Tenemos que realizar el procedimiento entre los días más o menos 13, 14, 15, que lleva a un proceso de capacitación espermática. Y tenemos que, a los 14 días, pues básicamente hacer la prueba de embarazo. Claro, cualquier procedimiento pues tiene sus limitantes. Y nosotros sugerimos que la inseminación artificial no se realice en pacientes arriba de 38 años, debido a la gráfica que les expliqué anteriormente. Como vieron ustedes, las tasas de fertilidad van a bajar dramáticamente y el tiempo es oro para estas pacientes. Por lo tanto, en pacientes arriba de 38 años, sugerimos ir directamente a una alta complejidad, por ejemplo, una fertilización in vitro o un tratamiento tipo ICSI. Cuando el factor seminal es leve, excelente, pero tenemos que hacer un buen diagnóstico y, por lo general, hacer un buen recuento de espermas totales móviles progresivos y saber que por lo menos tiene más de 10 millones por mililitro. Y, por supuesto, hacer un examen para poder determinar que se esté dando la permeabilidad tubárica. Es imposible hacer una inseminación artificial si las trompas están ocluidas. Bueno, como les expliqué, para llegar al diagnóstico, pues entonces, ¿qué necesitamos? La prueba de trompas. Necesitamos también evaluar cómo está el eje hipófisis hipotálamo o varial. Y necesitamos un ultrasonido de alta gama para poder hacer un buen diagnóstico y que no se nos pasen patologías tan sencillas como fibromatosis o pólipos intrauterinos que nos estén ocasionando una obstrucción a nivel del fondo uterino. Para la permeabilidad tubárica, pues tenemos dos exámenes, el histerosalpingograma o el histerosonograma. Nosotros, en general, sugerimos que estos exámenes, ambos, cualquiera de los dos, se realicen bajo sedación. Es un examen que ustedes, si algún día lo llegan a aconsejar, es súper doloroso para la paciente. Así que, en nuestra Guatemala, dar una pequeña sedación de 8 o 10 minutos, creo que es bastante cómodo para la paciente. Es accesible económicamente y, sobre todo, pues se lo va a agradecer, puesto que el dolor, pues no va a ser nada comparable con ser invasivos y agarrarles el cervix con un tenácula a esta paciente y después inyectarles medio de contraste. Nosotros, en Procreas, no hacemos la técnica con rayos X, sino que lo que hacemos es el hidrosonograma, inyectando básicamente solución salina y haciendo el control sonográfico con nuestras máquinas de 3 y 4D. Como les mencioné, un buen diagnóstico del eje hipófisis hipotálamo o varial. ¿Qué significa eso? Pues le pedimos a toda la paciente entre su tercero y quinto día un panel hormonal que incluye una FSH, una LH, estradiol, prolactina, testosterona y, muy importante, una hormona antimuleriana. ¿Y cuál es la hormona antimuleriana? Pues algunos de ustedes acá no la habrán oído. Pues es la hormona que nos da una imagen de cómo está la reserva ovárica, cómo está esa cantidad de ovocitos que todavía se encuentran presentes en estos ovarios. Yo, como les digo a todas las pacientes, y ustedes lo saben, pues estos ovarios van disminuyendo su reserva. Y si esta paciente demuestra que hormonalmente se encuentra en una edad más avanzada de sus ovarios, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que se les acabe esta gasolina a estos ovarios? No, en esas pacientes, cuando ya se encuentra en la reserva baja, es indicativo de irnos directamente a un tratamiento de alta complejidad. No es lo mismo, como les digo, una paciente que tiene una hormona antimuleriana en dos a sus 35 años o una paciente que a sus mismos 35 años tuvo antecedentes, por ejemplo, familiares, que su mamá tuvo un fallo ovárico prematuro, llevó la menopausia a los 38, 40 años y por lo tanto ella va encaminada a ese punto y cuando nos consulta a sus 32, 33 años, ya viene con una hormona antimuleriana en 0.5, 0.7. Esta mujer ya no tiene mucho tiempo que esperar. Un ultrasonido endovaginal. El ultrasonido endovaginal, como se demuestra en las gráficas, pues lo realizamos primero en los primeros días. Vemos la imagen del útero, vemos cómo está el endometrio, que sea un endometrio lineal y muy importante, evaluarlo, la reserva de los folículos centrales a nivel ovarial. Esto es un ultrasonido ya realizado en el día 12 del ciclo menstrual, donde se visualiza que el endometrio ya se encuentra en estadio trilaminar, es un endometrio receptivo y el óvulo, que se encuentra dentro de este folículo, pues ya tiene un tamaño ideal para poder ser liberado, ya tiene un tamaño entre los 18 y 20 milímetros. Importante, evaluar el factor masculino. Es muy fácil para el paciente, para el hombre, y muchas veces se rehúsa por el machismo que tenemos en esta Guatemala. Pero hay que decirles que es un estudio súper importante, puesto que nos va a determinar y vamos a evaluar cómo está la cantidad de esta eyaculada. Vamos a ver la cantidad de espermas que se encuentran por mililitro. Vamos a evaluar, muy importante, la movilidad espermática. Necesitamos espermas ágiles, no espermas lentos o no espermas inmóviles. Necesitamos espermas, como yo les digo, maratonistas o móviles progresivos, es el término. Y necesitamos espermas de buena calidad y que además tengan una buena fracción presente y que sean transportadores de una buena fracción de ADN para poder fecundar ese óvulo. El espermograma, pues está difícil de enseñar aquí, pero aquí, por ejemplo, les muestro un espermograma alterado, donde tenemos menos de 16 millones por mililitro, con unas formas normales en cero y una movilidad progresiva por debajo del 30%, en este caso 10. El proceso, pues como les dije, la paciente la hacemos ovular, luego de una estimulación ovárica con ya sea antiestrógenos o menotropinas y le llegamos al día 14, 15, hacemos el trigger con HSG, la paciente se presenta, el paciente llega a dar su muestra más o menos en este día, hacemos una capacitación espermática para separar los espermas móviles de los inmóviles y luego que hemos realizado esta capacitación que dura más o menos dos horas, procedemos entonces a la inyección de este esperma capacitado con un catéter estéril y colocarlo dentro de la cavidad uterina. Como ven hasta allá arriba, el esperma debe ser, bueno no importa, pero inyectamos el esperma a la cavidad para que tenga que recorrer únicamente el trayecto de la trompa de falopio. Con esto les puedo decir que más o menos una paciente, una pareja anda bien ubicada entre un 15 a 18% de tasa de éxito. Entonces, en conclusión, los tratamientos de baja complejidad es importante realizarlo en pacientes que han sido previamente seleccionados con un buen diagnóstico y que no aconsejamos hacer más de 3 a 4 inseminaciones en una pareja. Si no ha logrado ese embarazo, sugerimos pasar de inmediato a las técnicas de alta complejidad como el in vitro. Tampoco sugerimos hacerlo en pacientes arriba de 38 años y bueno, el protocolo de estimulación que utilizamos va a ser un protocolo personalizado, no es una receta de cocina como para aplicárselo a todo mundo. Entonces, en una paciente que no ha logrado el embarazo, pues procedemos a la fecundación in vitro. En una paciente que tiene las trompas ocludidas, por ejemplo, procedemos a un tratamiento de alta complejidad. En un paciente que tiene un factor seminal severo, totalmente deteriorado como el espermograma que les mostré, pues pasamos a una fecundación in vitro utilizando una técnica que se llama inyección del esperma intracitoplasmática como el ICSI. Y, claro, ¿en qué consiste? Consiste entonces, primero, en una estimulación a alta dosis para producir en estos ovarios un promedio entre 8 a 15 folículos. Estos, el día del trigger, pues no procedemos a que la trompa los agarre, sino que llevamos a la paciente a hacer las operaciones bajo sedación y bajo control sonográfico, introducimos una guía sonográfica y una aguja para extraer estos óvulos. De inmediato, estos óvulos pasan al laboratorio que se encuentra al lado del quirófano y estos ahora embriólogos lo que hacen es, ya sea, proceder a juntarlos en una caja de Petri con más o menos unos 50 a 100 mil espermas el óvulo o, en su defecto, cuando tienen problema seminal severo, a inyectar un esperma dentro de cada óvulo. Estos embriones ahora pasan entonces a una incubadora. En la incubadora hay un control donde se les controla la temperatura, oxígeno, nitrógeno, CO2 y vamos evaluando los día a día estos embriones para que después, cinco días posteriormente, transfiramos uno o dos de los embriones de mejor calidad hacia adentro, hacia el fondo uterino. Esto es un óvulo con más o menos, se ve poco la movilidad, pero ahí tendrá unos 50 mil a 100 mil espermas tratando de fecundar, o sea que ahí dejamos que haya una pequeña selección natural. Esto es un ICSI, es el momento en el cual estamos inyectando un esperma dentro del citoplasma del óvulo. ¿Cómo les expliqué? Bueno, cuando indicamos entonces fertilizaciones in vitro, más importante cuando ICSI, por ejemplo, cuando tenemos un factor masculino severo, cuando tenemos óvulos desvitrificados o han sido congelados previamente para preservar la fertilidad en algunos casos, o hemos tenido que utilizar óvulos de mujeres donantes cuando ya la paciente se encuentra en un fallo ovárico, cuando hemos tenido fallos de fecundabilidad, cuando hemos utilizado la técnica de la fertilización in vitro per se, y bueno, cuando tenemos, por ejemplo, problemas o fallos prematuros, fallos de inseminaciones artificiales. La capacitación espermática ya les enseñé, que es muy parecida, utilizamos la misma técnica para tanto la inseminación como para el in vitro. Y bueno, esto es lo que traté de explicarles. Esto quiero que lo sepan, que no es que del 100% de óvulos que obtengamos vamos a tener el 100% de embriones transferibles. La naturaleza no es así. Sabemos que la calidad genética que traen estos óvulos, pues va a ir dándonos una evolución embrionaria. Entonces, se los quiero resumir de esa manera. De 10 óvulos que obtenemos el día de la extracción, sabemos que más o menos un 30% no va a pasar la primera noche. Tendremos más o menos otra disminución de un 20% en el segundo o tercer día, teniendo más o menos unos de estos 10, unos 3 ó 4 embriones transferibles. En ese momento los llamamos blastocistos. Y estos, pues los tenemos que transferir. Si tenemos en su momento, en su momento tenemos más de uno o dos embriones, 3, 4, no, ya no se utiliza la técnica de hace 20 años que solíamos hacer, transferir 4 ó 5 embriones ya no, 1 ó 2, y los restantes tenemos la capacidad de congelarlos. En general ahora la técnica se llama vitrificación. Esto es una transferencia embrionaria. Bueno, ¿qué hacer ahora con las nuevas técnicas? ¿Qué hacemos en casos, por ejemplo, de abortos recurrentes? ¿O qué hacemos en casos de pacientes que tienen enfermedades monogénicas o una historia de pacientes que no han logrado la implantación de un embrión? Pues tenemos la capacidad de hacer lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Y qué es esto? En estos blastocistos de día 5, tenemos la capacidad de hacer con un láser un corte a nivel del trofectodermo. Lo que hacemos es extraemos 5 ó 6 de estas células, las metemos en un recipiente especial y las enviamos a un laboratorio donde se amplifican. Nosotros trabajamos con dos laboratorios en Estados Unidos, uno en New Jersey y otro en Miami. Más o menos lleva un proceso de 14, 15 días esta amplificación del ADN y nos viene un resultado. 14 días después, bueno, esta es cómo se hace la biopsia, se hace el corte, pero ya estamos bajo el tiempo. Y bueno, 14 días después nos viene un resultado, donde nos dice, muchas gracias por habernos enviado estas biopsias, de paso, de los 7 embriones que usted nos envió, en este ejemplo, tenemos 4 embriones euploides y tenemos 3 embriones aneuploides. Lógicamente, los embriones aneuploides pasamos directamente a descartarlos y los embriones euploides a discutir el caso con la paciente. En este caso en específico, pues la paciente tuvo 4 embriones masculinos, ni uno femenino. Y esto es para decirles a ustedes que no siempre el deseo de la pareja de querer buscar la niña o querer buscar el hombre se va a llevar a cabo. Pero sí es bien importante decirle a la paciente que estos embriones, pues claro, son embriones genéticamente normales. Y que además, si ella hubiera querido, por ejemplo, tener el estudio de una enfermedad monogénica que por lo tanto tuvo antecedentes, pues también se pudo llevar a cabo. O sea, me refiero a pacientes que hayan tenido, por ejemplo, en la familia fibrosis quística o tienen un BRCA1 o BRCA2 positivo, antecedentes de cáncer en la familia, antecedentes, por ejemplo, que tengan talasemias. Bueno, todas son enfermedades que se pueden diagnosticar previamente a la transferencia de estos embriones. Nosotros somos un equipo también ya conformado por cinco colegas. Yo soy el director, conmigo también trabajan otros cuatro colegas y hay infertólogos. Y pues estamos ubicados aquí en el edificio de Las Brisas desde hace más de 15 años. Y pues a cualquiera de ustedes que desee acercarse o ir a conocer cómo es que nosotros realizamos los procedimientos, cómo es que aportamos este granito de arena y tratamos de ayudar a esta pareja guatemalteca, están cordialmente invitados. y así, y así, gracia, no, 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 no. No, 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 Gracias.